el tema a tratar dentro de aplicaciones de las derivadas es la concavidad para determinar cuando una función es concava hacia arriba o concava hacia abajo en un intervalo en donde x está entre a y b de una función si es concava hacia arriba la función en la primera derivada va a ser creciente y si es concava hacia abajo es decir que la función decreciente en esta función podemos determinar si es concava hacia abajo así como podemos ver en la gráfica pues concava hacia abajo en la primera función pues la función también decrece en la primera derivada y concava hacia arriba podemos ver que aquí la función en cuanto a la primera derivada decrece dentro de los procedimientos para poder determinar cuando una función es concava hacia arriba o concava hacia abajo es preciso que esta función se la derive dos veces es decir encontrar la segunda derivada luego de que encontremos la segunda derivada de esta función debemos igualarla a cero para poder determinar los puntos o los intervalos dentro de esta función uno de los siguientes pasos es también que estos puntos encontrados pues los marquemos dentro de una recta numérica y poder determinar los varios intervalos abiertos o cerrados que se puede tener y luego si dentro de estos elegimos un número cualquiera que se encuentre que se lo conoce como un número de prueba c en cada uno de estos intervalos y evaluarlos según como nos den la respuesta pues si la segunda derivada de este valor es mayor a cero es concava hacia arriba y si la segunda derivada de este valor seleccionado o este valor de prueba es menor a cero sería concava hacia abajo para poder aplicar estos procedimientos es preciso realizar un ejercicio para ello vamos a ver el ejercicio que nos propone que nos indica que la función es igual a 2x a la sexta menos 5x a la cuarta más 7x menos 3 dentro del procedimiento pues lo que me indicaba es que debo sacar la segunda derivada de esta función vamos a ver la primera derivada de esta función sería igual 2 por 6 es 12 x a la quinta menos 5 por 4 es 20 x al cubo más 7 tenemos aquí la primera derivada luego seguimos con la segunda derivada que vendría a ser 60 por x a la cuarta menos 60 por x al cuadrado si tendríamos aquí ya el valor de la segunda derivada a ello podemos agrupar incluso podemos sacar factor común en donde sería 60x al cuadrado tendríamos menos x al cuadrado menos 1 si luego otro de los pasos que nos indica es que esta función la segunda derivada debemos igualarla a 0 para poder sacar los puntos es decir que aquí 60x al cuadrado igual a 0 así como también x al cuadrado menos 1 igual a 0 si en la primera en el primer término pues vemos que sería x igual a 0 si y en el segundo término tendríamos que x al cuadrado es igual a 1 en donde tendríamos que x es igual a más menos 1 es decir estamos sacando la raíz por lo tanto los intervalos que encontramos dentro de esta función sería x igual a 0 x igual a 1 y x igual a menos 1 luego lo que nos pide dentro del proceso como tal es graficar en una recta numérica estos puntos si entonces tenemos 0 tenemos 1 y tenemos también menos 1 aquí es mucho más fácil poder determinar el poder determinar los intervalos es decir es decir que vamos a tener una x menor a menos 1 otro intervalo en donde x está entre 0 y menos 1 y otro intervalo en donde x está entre 1 y 0 y el último intervalo en donde x va a ser mayor mayor a 1 entonces como les indicaba pues cuando tengo 3 puntos los intervalos vendrían a ser 4 siempre voy con un intervalo más de los puntos encontrados luego de los pasos me pide que en cada uno de estos intervalos se encuentre ponga un número de prueba que lo llamamos c un número que está dentro de este intervalo en el caso de aquí x menor a menos 1 un número que esté dentro de este intervalo va a ser menos 2 dentro del otro intervalo que sería menos un menos menos 1 menor o igual que x a menor o igual a 0 en este caso sería 1 medio perdón menos 1 medio y en el caso en el que un valor que esté entre 0 y 1 también sería que c iguala a 1 medio si y 1 en el que sea mayor a 1 podría ser 5 si reemplazando en la en la segunda derivada en la función que encontramos que era f de x igual 60 x al cuadrado por x al cuadrado menos 1 si reemplazamos estos valores y en el primer intervalo lo que nos van a dar es al tener menos 2 nos va a dar un valor de 720 que vendría a ser por lo tanto f de 2 va a ser el valor positivo es decir mayor a 0 en el caso que tenemos eh cuando reemplazamos el valor de menos 1 medio vamos a tener igual un valor menos 1 medio vamos a tener un valor mayor a 0 y en el caso que tenemos un intervalo en donde tenemos reemplazamos el valor de 1 medio vamos a tener que la segunda derivada de 1 medio va a ser menor a 0 y en el y en el último caso cuando reemplazamos un valor de 5 vamos a tener que eh la segunda derivada de este valor va a ser positiva es decir mayor a 0 si lo que debemos hacer aquí simplemente es reemplazar según lo que nos indicaba cuando la segunda derivada de una función el resultado es mayor a 0 es concava hacia arriba es decir que en el primer caso es mayor a 0 va a ser la función concava hacia arriba igual en el segundo intervalo es mayor va a ser va a seguir siendo concava hacia arriba en el tercer intervalo ya es menor a 0 es decir va a ser concava hacia abajo y en el cuarto sigue siendo positiva por lo tanto va a ser concava hacia arriba el resultado eh dentro de este de esta función podemos ver que dentro de los cuatro intervalos la función a lo menos en los tres permanece siendo en los dos primeros permanecen siendo concava hacia arriba luego si en el intervalo entre 0 y 1 es concava hacia abajo y en el intervalo mayor a 1 regresa a ser concava hacia arriba esto es todo en cuanto al tema de concavidad muchas gracias